Que onda amigos de YouTube, soy Slade y sean bienvenidos a la lista de juegos que antes odiaba y ahora me gusta Si es, están en lo correcto, infección para Halo 5 Guardians Pero antes muchachos, hay un anuncio para todos los que quieren estar en la Electronic Game Show, la EGS en estos días Se los he estado diciendo en los videos, pues bien, comenzamos con la primera dinámica, el primer paso Este evento de videojuegos que se va a realizar en el Centro Banamex el día viernes 30 de septiembre, sábado 1 de octubre y domingo 2 de octubre Que inclusive el sábado vamos a estar dando una conferencia de firma de autógrafos Pues está el primer paso, ya está el primer paso para todos los que me siguen en las redes sociales Tuvió, digamos, cierta ventaja, sin embargo si estás viendo este video, aún lo puedes hacer Vayan a Facebook, en Facebook obviamente denle like a mi página de Facebook que está aquí abajo en la descripción Y te voy a dejar el link directo para la publicación en la cual es una foto que le tienen que dar también like muchachos Ustedes lo único, lo único, like en mi página, like en la publicación Y en Twitter, en Twitter, ¿qué tenemos? Tenemos un tuitazo del amor que también te lo voy a dejar aquí abajo directamente Para que vayan y le den favorito y retweet Al tuitazo del amor le tienen que dar favorito y retweet Digamos que están participando doble, si solamente tienen Twitter, pues vayan a Twitter Si solamente tienen Facebook, vayan a Facebook Pero si tienen los dos participan doble por un boleto de la Electronic Game Show para el día viernes 30 de septiembre Así que muchachos, los links están aquí abajo en la descripción Esto está a punto de comenzar, estamos en vivo y en directo Es un buen mapa este, había una parte para campear Uy, pero ¿saben qué? Me estoy atontando porque lo que necesito ¿Cuál es la técnica? La técnica para ganar aquí en Infección Obviamente es ser un camperuso asqueroso Y sobre todo lo que necesito es el DMR que seguramente ya me lo ganaron No, creo que no, ahí está, a ver, me la juego, me la juego, me la juego Es mío, a ver, sí, ya tenemos el DMR muchachos Es todo lo que necesitamos, hace mil años que no me tocaba este mapa en Infección Y creo que es uno de los mejores mapas Si lo que queremos es ser, obviamente, el último hombre en pie Y siendo el último hombre en pie nos toca que tenemos la munición infinita Desde aquí podemos matar a bastantes, bastantes Porque cuando tú estás aquí en este punto estratégico Muchos no respondían tan cerca El problema es cuando te llega uno de la izquierda Pero siendo el último hombre en pie tienes dos golpes, aguantas dos golpes Entonces si uno se acerca le puedes sacar la escopeta y pam, pam, pam Ahora, como ven, ahorita todos estos reclutas están corriendo Y no sé qué tanto, hacen mucho show Entonces, no, yo no, yo lo que voy a hacer Ay, es quedarme aquí Carajo, me estoy desperdiciando el DMR y ya saben dónde estoy Creo que no fue tan inteligente hacer eso Pero yo lo que voy a hacer es quedarme aquí y ser el último hombre en pie Esa es la técnica correcta, aunque depende también de qué tan pedos sean estos mugrosos zombies Porque por lo que veo no son muy pedos Creo que no han matado a ningún humano Y eso es muy novato Eso es muy, muy novato Y cuando haces esta técnica y los zombies no matan a nadie Pues hace que al revés En lugar de ganar vas a perder fácilmente la partida Porque casi no has matado a nadie por estar campeando Entonces, venga muchachos Tienen que matar a mugrosos zombies Maten mínimo ya con que empiezan a matar a uno, dos y así Si me llega, ¿saben qué es lo malo? Di mi ubicación y me puede llegar alguien por aquí agachado ¡Ah! Les dije, les dije Por aquí me iba a llegar alguien Por aquí carajos me iba a llegar alguien Yo lo sabía, yo carajos lo sabía Sabía que me iba a llegar alguien Ya saben mi ubicación totalmente Entonces vamos a movernos un poquito Vamos a movernos un poquito por aquí Para que no sepan que yo ando por aquí campeando como los dioses Sí saben que estoy del lado de la derecha Pero no saben que específicamente estoy aquí Pero vean muchachos, ¿qué carajo está pasando? Allá hay un zombie Ahora de recluta no vayas agachado Me hubiera matado si Aunque ahora ya sabe que estoy aquí Entonces nos cambiamos de lugar nuevamente Nos agachamos Y hay que estar muy, muy jodidos al pendiente De que no me lleguen de este lado Sobre todo el lado de la izquierda Es el complicado en ese mapa Pero está lleno de reclutas Está lleno de reclutas Ser zombie es lo más asqueroso que puede haber La verdad es que sí En esta ronda no va a haber último hombre en pie Pero... Ay, 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 sí Estoy lleno de reclutas Creo que no han matado a ningún humano estas basuras No lo sé No lo sé del todo Pero a ver, vamos agachados Vamos agachados A ver si podemos ver a otro mugroso zombie Según yo va a salir un zombie por aquí ¿Ya ha matado a uno? Ok, ok Mínimo 10 segundos Ah, pues ya Vamos a hacer Vamos a quedarnos como humanos No sé si Creo que sí te dan puntos Cuando te quedas como superviviente Pero no sé qué pasó Espero que no sea zombie Si soy zombie voy a aventar este mugroso control por la ventana A ver, venga Vamos en tercero No estuvo tan mal para estar campeando Necesitamos obviamente el DMR luego, luego Oh, no me sé muy bien el mapa ¿Hacia dónde tengo que correr cuando salgo de este lado? Lo malo es que por aquí va a salir el zombie Aquí está el zombie Ok Yo quiero el DMR Ya lo han de ver agarrado Ya lo han de ver agarrado Carajo Ya lo agarraron Ya lo agarraron Se van al carajo La técnica ya Sigue funcionando Pero chequen Cuando pasa eso Hay otro lugar muy bueno en este mapa Les digo que este mapa Ya tenía mucho tiempo que no me tocaba Pero en realidad es muy muy bueno Lo único La desventaja es que ahorita A lo mejor pueden tener el respawn aquí ellos De hecho ahí mataron a uno Uy ¿Está vivo o está muerto? No sé La desventaja es que aquí pueden tener el respawn Estos zombies reclutas ¡Ay! Me espantó un buen esa basura Me espantó un buen Y chequen Este es el otro lugar Es un lugar en donde tarde o temprano vas a morir Pero mínimo te da unas cuantas muertes ¡Ay! Espera, espera, espera Mínimo si te puede dar unas cuantas muertes ¿Por qué? Porque de este lado de la izquierda Estás totalmente protegido O sea Solamente Mi granada Solamente de Con que te lleguen de frente Es como Te pueden matar Me van a llegar ¡No! ¡No! ¡Ay! Ya, ya, ya Ya hice el zombie es lo más asqueroso Ok No importa Me habían quitado el DMR Entonces prácticamente esto estaba perdido Vamos a matar esa basura de hasta allá ¡Por Narnia! ¡Qué carajo! Lo salvo a su compañerito ¡Vieron! ¡Ay, ay, ay! Ya vamos en segundo Eso no puede ser Vamos a matar a estos reclutas Porque si no Voy a perder la partida Y la partida no la podemos perder Tenemos que ganar esta partida ¡No! ¡Ay! Muerto uno Muerto uno Muerto uno Que venga, venga, venga Vamos, vamos en segundo todavía Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos A ver Tienen que llegar varios Déjate ir Déjate ir la basura Y te acompaño Para que te mate a ti Y yo lo mato Muerto uno Ok, ahí está Mínimo de uno en uno Y así ya vamos en primero Nuevamente Son reclutas estos tipos Ay Todo porque agarraban Mi DMR Todo porque lo agarraban Hay uno ahí abajo Y el otro no sé Donde carajo es Uy, está hasta allá Ya lo vi Yo voy por el otro Yo voy por el otro Porque se va a quedar El chistoso Quítense A ver, venga, venga Mira, es más Me voy agachado Para llegarle por aquí No va a saber Que yo estoy aquí Ni siquiera se lo voy a esperar Vamos a esperarlo Ok Voy a llegar por la espalda Esta basura Debe de estar por aquí ¡Buenas noches! ¡Ah, esta basura! Sabía que ibas a estar aquí Basura Estos lugares de camper Basura infernal Le leí la mente Totalmente a esta basura A lo mejor por aquí Hay otro también Último a Spartan Hasta allá Y sigue ahí Ese tipo Ese tipo se trae como trapos A todos, ¿eh? De hecho Creo que ya me va ganando Por lo mismo Yo lo mato Yo lo mato Yo lo mato Yo lo mato Ustedes tranquilos Vean, si se recuperó Muy de esa basura Ya estábamos en segundo lugar Eso no puede ser posible No, ¿por qué aquí? Aquí no ¿Dónde carajos? ¿Cómo carajos llego rápido al El jodido DMR Uy, ahí es Uy, están locos Están locos Estos locos marihuanos Andan ya matando a todos Espero que no me llegue Alguien por aquí Si no voy a llorar No, es mi DMR Basura Ya me lo quería ganar Ese tipo Uy, estuvo a nada De perder el DMR Pero, están locos estos zombies Estos zombies están peligrosos Quítate Ese tipo está enojado Porque le robé el DMR Según él Deja de joder Basura Mejor mata a alguien por allá Que deje de joder Ese tipo Mira, mira, mira Esta basura ¿Qué quieres? Ojalá te maten basura Es mío Bueno, tienes el DMR Y todavía no es el último hombre en pie La técnica Digamos Si sabes que le vas a dar a uno Así bien, bien Le das de lejos Si no No te gastes el DMR Salvo que seas muy, muy bueno A ver Venga, venga, venga Ojalá maten a esa basura Sí, ya lo van a matar Uno Dos Tres Tres ¡Ese es mi overkill! ¿Por qué me lo ganas, basura? Era mi overkill Pero ya saben La desventaja que acabo de hacer Es que ya saben En dónde carajos estoy yo Entonces me pueden llegar Sobre todo del lado izquierdo Ese lado es el que Es el peligroso No No Ya me estoy gastando esto Y no me lo quiero gastar Antes de tiempo Carajo Ya me lo estoy gastando Maten a esta basura Tres supervivientes Dos supervivientes Que maten a ese tipo Que lo maten Que lo maten Que lo maten Que lo maten Por favor, que lo maten Por favor, que los maten Por favor, matenlos Por favor, matenlos Por favor, hagan algo Y matenlos Podríamos hacer una jugada arriesgada ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Qué molesto! ¿Por qué, carajos? No me dejan ser el último hombre ¡Ve! ¡Ay, ay, ay! Tenía buenas armas Tenía todo Me voy a matar ¡No! Me voy a matar ¡Qué recluta! Tenía todo Tenía todo para ser Un buen último hombre en pie Y esta basura Ya maten a esa basura Que no haga más Multimuertes Ese tipo Es que siendo el último hombre en pie Puedes empezar a ser Un buen de cosas ¡Ok! Espero no ser zombies Y soy zombie aviento de control Vamos a ganarle Esa basura Esa basura Que nos va ganando Bueno A esto se le llama ¿Cómo ganar con estilo? Y vino acá abajo No, ya sabe que estoy ahí Venga Somos mínimos El zombie alfa Entonces eso nos da la ventaja De que somos invisibles Así que vamos a sacar El provecho de eso El tipo va a querer Agarrar el DMR aquí Es un novato Agárralo Y te reviento ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos a ganar Vamos a ganar la partida Porque tenemos un poco de ventaja Vamos lento, lento Así tranquilos Como si nada pasara Mira, mira, mira A esta basura Ahorita lo matamos A esta basura Ahorita lo matamos Estoy casi seguro Que ahorita lo matamos Y huyó ¡No! ¿Cómo carajos me vio? ¿Cómo carajos me vio Desde tal hijos? Ya vamos en patria Con el primer jodido lugar Y todos Por el respawn Que me acaba de tocar Todos están campeando Ahí donde me mató Esa basura Ok, ya a ver Venga ¿Pite al carajo Ese tipo? Ay, 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 ay Venga, venga, venga Venga, venga No me pueden ganar No me pueden ganar Ni mucho menos Ay, qué tonterías Estoy haciendo ¡Sube! Ok Venga Ese tipo Está rapeándose A todos Esa basura Está Buenas noches Como los dioses Le llegué Aquí hay uno Aquí abajo Hay varios De hecho Vamos a llegarles Sin que nos vean Así tranquilos Como si nada Muerto uno Ok Venga Ya vamos ganando Vamos a ganar Esta partida Esta partida Se gana con estilo Siendo zombie ¿Por qué? Porque carajos Aunque odie ser zombie En Halo 5 Se puede ganar Una buena partida Obviamente Se puede sacar Una buena partida Siguiendo zombie Carajo Casi le Me están alcanzando Me están alcanzando Mira todos ahí Como Como ratitas Ahorita voy a llegar Y voy a rapearme a todos Basuras infernales Venga A ver Aquí le llego Buenas noches Buenas noches No trae nada No trae nada Ya ganamos esto Esto está ganado Esto está más ganado Que nada Venga 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 Carajo Está muy bien Posicionada Esa basura Ah La de basura No contabas No Me tardé Me tardé Me tardé Me tardé Pero esa basura No contaba Con que le iba a llegar Reventó a segundos Último Spartan En pie Y a lo mejor Tiene el DMR Esa basura A lo mejor Lo tiene A lo mejor A lo mejor ¿Dónde carajo está? Me quedo acá Podría llegar Ahí está Primer lugar Fácilmente Fácilmente Una victoria Asegurada Jugando en Halo 5 Zombies Siendo el zombie Ganando con estilo En los mugrosos zombies De Halo 5 Así que muchachos Espero Chequen Sacamos la muerte triple Hubiera sido mi overkill Cállate basura Ese tipo no respeta Su jurido superior Hubiera sido el overkill Pero no hubiera Muy feo Esperemos Sacarnos más rachas Aquí en Halo 5 Warriors En infección Vamos a estar transmitiendo Porque muchachos Chequen También les quiero Enseñar Lo que tenemos Jugamos Warzone En estos días Y lo transmitimos Y tal cual Nos tocaron Bastantes paquetes De oro De hecho Justamente El día de hoy Probablemente Hay una transmisión Y también Puede que Regalemos un boleto Por ahí de la EGS Así que cuando vean Que estoy transmitiendo Aquí en mi canal de YouTube O en Twitch TV Métanse Métanse En ese momento Porque a lo mejor Regalamos un boleto Así mismo les recuerdo Paso número uno Vayan a Facebook Denle like A la publicación Que está aquí abajo En la descripción Y también vayan a Twitter Denle favorito Y retweet Si hacen eso Tanto en Facebook Como en Twitter Están participando Doble Por dos boletos De la EGS Para el día Viernes 30 de septiembre Así que muchachos Creo que El día también Es muy muy bueno Porque es el primerito El primerito Del evento Y pues no hay tanta gente Está mucho más tranquilo Nos podemos conocer Y demás Obviamente también El boleto Se los voy a entregar Su servidor Y se le presenta Así que Muchachos Dejen su comentario Dejen su like Y nos vemos Hasta la próxima Y gracias Gracias